Hola que tal estáis, por aquí estoy un día más y esta vez os traigo un vídeo de maquillaje que hace muchísimo tiempo que no subió un vídeo así y bueno pues os voy a enseñar unos productos de una marca que se llama Oulac yo tengo que decir que no había escuchado hablar nunca de ella, no la conocía y la verdad es que me ha gustado bastante, primero porque tienen bastante variedad de productos la pigmentación de los que al menos yo he utilizado y también tienen bastantes gamas de colores dentro de cada producto el maquillaje que llevo hoy me lo he realizado con la mayoría de las cositas que os voy a enseñar ahora mismo y bueno me voy a acercar un poquito más que no se ve muy bien vale, creo que ahí podéis ver la sombra de ojos que llevo, o sea me encanta, me encanta, es una pasada y nada voy a empezar por lo primero que pille en este caso me han enviado esta base de maquillaje el producto viene con 30 mililitros que la verdad es que está bastante bien ahí creo que se puede ver, la verdad es que con el aro este es el tono 04 natural vamos a sacarla para que la veáis un poquito aunque bueno, después de esta introducción que os voy a hacer ahora enseñando los productos os voy a dejar con el maquillaje paso a paso como me lo he ido realizando y bueno, la verdad es que el packaging es súper bonito ahí no sé si se va a ver en pantalla pero bueno, es como un rosita pastel y la tapa así en plateado efecto espejo la verdad es que está bastante chulo el packaging luego lleva el dosificador este así y como digo, la verdad es que esto hunde bastante yo vi las reseñas, porque había bastantes reseñas de que los tonos eran bastante claritos siempre, casi siempre sabéis que me suelo pedir el tono más claro el 01, vamos, el que haya y en este caso he utilizado el pedido 04 natural y aún así lo veo clarito y más bueno, pues ahora basta de tiempo, vale pero de aquí a nada que me des un poquito más el sol y tal creo que se me queda demasiado claro pero bueno, o lo tengo para el invierno o lo puedo utilizar también con alguna sombra de ojos que tenga un poquito más oscura pero lo que es la base de maquillaje me ha gustado porque no tiene, a ver, no es una cobertura de esta súper súper alta tengo que decir cobertura media alta y la verdad es que me ha gustado bastante porque es súper cómoda de llevar o sea, no es la típica base que se te queda al rato la cara como como diría, a cartonar sabéis lo que os comento sino que se queda como bastante jugosita y me ha gustado mucho por eso porque ahora mismo, o sea, no noto sensación de tirantez ni tampoco la llevo ya como un par de horas ni tampoco se me ha cuarteado ni nada no sé, he grabado anterior otro o sea, antes de este grabado otro vídeo como os digo, llevo ya como un par de horas con el maquillaje y me noto la piel, no sé, como si no llevara nada, la verdad me ha gustado mucho eso y luego eso que la cobertura, a pesar de que tampoco es una cobertura súper grandísima que así para el día a día me ha parecido que está bastante bien vale, lo siguiente que os enseño es este labial líquido mate este de aquí que por cierto es el tono que llevo tengo que decir que yo me he aplicado un poquito de perfilador y he difuminado y luego encima me he aplicado el labial pero que se puede aplicar directamente y yo creo que va a quedar igual de bonito el tono es el M08 y me encanta en persona, o sea, en persona en cámara no sé si se va a ver pero en persona es súper bonito mira, es este de aquí que como digo es el que llevo súper chulo y es entre un tono rojo-rosa no sabré deciros bueno, en el vídeo me he aplicado también el el brillo, o sea, el brillo labial en la mano pero me lo voy a aplicar también aquí para que lo podáis ver un poquito mejor mirad o sea, es como rojo pero con un subtono rosita no os he explicado la verdad es que es muy muy chulo no sé si transfiere eso sí que no lo he probado, tengo que decir ah, pues mirad no transfiere porque eso que vais a ver marcado ahí alrededor es el perfilador tal cual porque justamente si os dais cuenta es lo de los bordes pero lo que es el labial pues yo pensaba que transfere un poco voy a ver hacerlo nada el perfilador o sea, un poquito ahí como veis y ahora ya parece que se ve menos oye, pues ostras, súper bien ah, y no pone que sea fijo al menos yo no lo he visto simplemente sí que sabía que era mate pero no pone que fuera que fuera fijo pero ya habéis visto que es que no transfiere pues súper chulo el descubrimiento tenían un montonazo de tonos me cogí este porque como digo fue el que más me llamó la atención porque no era ni rosa ni rojo y me gustó un montonazo pero súper bien y además os digo igual que con la base de maquillaje me recuerda los mate de Maybelline que también son mis favoritos y ahora sí cuando lo llevas mucho tiempo dependiendo tal notas un poquito de no es incómodo para nada porque como os digo es mi labial favorito pero un poco como de tirantez ¿sabéis lo que os quiero decir? cuando lleváis ya unas cuantas horas con el labial y este súper cómodo oye, me ha gustado un montón yo me tengo que pedir más de estos colores o sea, justo de esta gama quiero decir porque luego también tenemos que os lo voy a enseñar también tenemos brillos tal cual directamente este se llama Crystal Shine Gloss que el packaging no sé si se ve también pero lleva como unas estrellitas ahí también holográficas o algo así plateadas este es el tono C01 Illuminate eso pone aquí que esto sí que no lo he probado no lo he utilizado mirad el tono que es es como un rosa clarito también con un poquito de brilli brilli a ver que lo aplique aquí oler que no lo había hecho hasta ahora que sabéis que es otra manía mía no huele a nada ni bien ni mal o sea, no me dan así olor en plan súper específico que diga de estos que huelen a chuches o algo de eso eso sí que no no, no huele a nada ni bien ni mal el tono es muy chulo lo que pasa es que claro aquí en la mano no se va a apreciar en la mano no se va a apreciar mirad es como un brillito súper sutil un tono así como melocotón clarito podemos decir rosita melocotón claro y lleva como unas pequeñitas partículas de brilli brilli con lo cual creo que en los labios puede quedar súper súper bien tanto aplicándolo solamente como labial como un labial de un color que queramos si le queramos dar un poquito de brillo la verdad es que oye me ha gustado me ha gustado mucho pero sobre todo el que llevo o sea, el labial este me ha sorprendido porque como os digo no me esperaba que no iba a transferir vale, lo siguiente que os enseño es un esmalte viene en esta cajita así tenían también bastantes colores menos colores que por ejemplo el tema de labiales y demás pero sí que tenía también bastantes para elegir y yo cogí este de aquí porque la verdad es que me gustó bastante es el tono 491 obviamente yo llevo ahora mismo mis uñas de esta manera y no me las iba a quitar recién hechas justo cuando me llegó pero no os preocupéis que os voy a enseñar el tono igualmente a ver que lo saque tengo que decir también que en la página me pareció otro azul diferente o sea ni más bonito ni menos simplemente otro azul y cuando me ha llegado lo he visto de otra manera pero igual es muy bonito mirad es así además es grandote lleva 12 mililitros vale, no se va a ver muy bien pero es que es un azul súper bonito más o menos si no igual casi igual que el que llevo yo ahora mismo ahora que me estoy dando cuenta en las flores del top y así para verano también me gusta bastante bueno, para verano y para invierno es un color que yo creo que me gustaría para cualquier época mirad es un azul súper bonito no es el que yo esperaba como os digo pero es un azul súper chulo además obviamente pues no lo tengo no tengo este color no tiene este color y como os digo mirad es muy parecido a ver un poquito un tono más subido pero muy parecido al de las flores que llevo muy muy chulo la verdad y como os digo había varios modelos varios colores perdón de esmalte para elegir ¿qué más cositas? ya me quedan pocas cosas creo ya no sé lo que os he enseñado y lo que no vale esto de aquí si os lo he enseñado ya por aquí me mandaron también un corrector este es el tono W1 porcelain que al igual que me ha pasado igual que la base cogí un tono que no fuera el más más clarito porque ponía que eran muy claros tanto las bases de maquillaje como los correctores y aún así me ha parecido bastante claro pero bueno bueno no se ha enseñado el packaging creo es así también doradito a ver no es tan claro parece más claro a ver lo he utilizado aquí ¿vale? y sí que me lo he notado claro pero ahora viéndolo así aplicándolo aquí no sé cómo se está viendo vosotros en cámaras que veis con la helada no se ve nada yo tengo correctores mucho más claros que estos que ya es pasar sí claro se queda como la cara aún más blanca así que bueno quizá me hubiera cogido un tono o dos más tengo que decir sobre todo ahora como os digo para verano pero bueno la verdad es que está bastante bien y os digo lo mismo que la base no es el corrector mejor que vayáis a tener no es súper súper cubriente pero sí que tapa pues eso las ojeras algún granito que tengáis y tal y luego también es bastante cómodo a la hora de aplicarlo y ya os digo no son productos que se te notan luego la cara como como reseca como tirante la verdad es que me ha gustado bastante tengo que decir que me ha gustado un poquito más la base que el corrector ¿vale? o sea es mi opinión pero ambas cosas también muy bien lo siguiente que os enseño es la sombra de ojos tan súper chula que llevo que es que me encantó cuando la vi es una sombra de ojos en crema que a mí las sombras de ojos en crema no me suelen gustar nada pero bueno había un montonazo de colores así súper veraniegos había otra en verde como verde pistacho o algo así súper bonito estuve con la duda de cogerme la verde o esta pero al final bueno me decanté por la azul porque me pareció súper chula luego también había bastantes reseñas de estas sombras y bueno todas las reseñas que eran o sea todas las reseñas que había eran buenas este es el tono no burden o creo que se llama así el packaging también es muy bonito es de cristal con su tapita dorada y os digo las sombras que es súper chula mirad aquí no sé si vais a apreciar pero es que es muy 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 bonita obviamente lleva brilli brilli no se puede apreciar ahí pero lleva bastante brilli brilli así que luego pues tened en cuenta que vais a tener brilli brilli por todos los sitios es muy muy chula trae muchísima cantidad de sombra de ojos 12 gramos como digo esta y la verde fueron las que más me gustaron y no sé si va a apreciar aquí pero o sea es que mirad es así también como lo gráfica es que es muy muy bonita muy chula eso ahora la recomiendo también muchísimo y ya para terminar os enseño el colorete este en el tono F03 Sweet Day que también es muy muy bonito es súper chulo yo lo vi en la página porque era el que más reseñas había de la gente que había comprado y al final me quedaron ancha viva me lo tuve que pillar el packaging es tal que así también muy chulo muy bonito y el colorete es que aquí no se va a apreciar de verdad la cámara no le va a hacer justicia es muy muy chulo lleva también como una especie de shimmer así que podríamos decir que es un colorete barra iluminador muy bonito yo cuando me lo aplique lo vais a estar viendo ahí en el vídeo o sea me ha encantado ya me gustaba antes de que me viniera pero mirad es que es como lo gráfico no se ve ahí en el dedo súper bonito súper súper chulo pigmenta muchísimo o sea habría que tener cuidado al coger el producto con la brocha y retirar bastante el producto pero es que se queda así como un brilli brilli que no te tienes que poner ni iluminador no sé no sé si se aprecia ahí pero muy muy bonito o sea el colorete yo creo que de todo la sombra de ojo y el colorete es lo que más me ha gustado o sea súper chulo en la cajita de información os voy a dejar los enlaces a cada uno de los productos que os he enseñado y también a la página de Oulac y ahora a continuación de este vídeo como os digo os voy a dejar el maquillaje que me he hecho así un poquito en plan rápido para que veáis también a la hora de aplicar las sombras que es súper fácil con el dedo incluso luego terminé con el pincelito en las zonas las esquinas como digo yo de la grima y tal pero súper fácil de aplicar todos los productos y la verdad es que me han gustado bastante como siempre os digo en la cajita de información os voy a dejar la página de Oulac así como los artículos que os acabo de enseñar para que os le echéis un vistazo y si os ha gustado alguno que vayáis a lo derecho a por ese artículo tengo que decir que me ha gustado muchísimo en general la marca pero sobre todo el colorete y la sombra de ojos bueno y lo del labial que no transfiera me ha ganado también a continuación os voy a dejar también el vídeo de bueno cuando me he estado haciendo este maquillaje con los productos para que veáis bueno la manera de aplicar súper fácil la sombra que a mí ya sabéis que como os digo en crema no me suelen gustar muchísimo pues me ha sorprendido bastante porque es súper fácil de aplicar y tal y la verdad es que no sé ya os digo que así a rasgos generales la marca que yo no conocía me ha gustado bastante y nada hasta aquí el vídeo de esta vez como os digo os dejo a continuación con el vídeo realizándome el maquillaje nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.